Bueno, venga, a ver, nada, que estamos aquí en el vídeo y que me gusta más Nike o adiós. Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y aquí os... mira a ver si peta el... Está petando un poco. No, pero no, llega hasta el final, al final en plan... Petar es esto, ¿no ves? Que se ponen las tres rayas todas al mismo... Ah, sí. Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y aquí os trae un nuevo vídeo como este de mi título. Hoy estoy aquí con Laura. Hola. Porque la he querido traer para que haga el tag de las camisetas que yo mismo hice, que lo tenéis por aquí, que le disteis mucho apoyo. Y también lo hizo Pablo, que a lo largo del vídeo pues saldrá la tarjetita y bueno, pues hacía tiempo que Laura no se pasaba por el canal. Si queréis que se pase más veces, pues dadle un like, suscribíos tanto a mi canal como al suyo, que lo tendréis en la descripción. Y nada, ¿estás preparada? Sí, pero mi canal es Laubrownie, por si os apetece buscarlo también. Eso, Laubrownie, bueno, tendréis en la descripción si no y en el comentario fijado si me acuerdo de ponerlo. El caso es que bueno, el tag de las camisetas es muy cortito, son seis preguntas y no recuerdo mal, así que pim pam, rápido, yo me pongo detrás de la cámara, te pregunto y si no tienes nada más que decir, pues empezamos. Vale, estoy lista. Pues yo no, porque tengo una pregunta que hacerles a la audiencia y no se me ha ocurrido, no he pensado nada. ¿Se te ocurre algo? Algo fácil. ¿De qué año es esta camiseta? Venga, por favor, porque es que mira, yo debería estar así y por aguantar el plano estoy así, así que... Voy a preguntaros qué marca es vuestra favorita, Adidas, Nike, Hummel, qué sé. ¡Ay, mefiu! Primera pregunta que te tengo que hacer y es la clásica, Adidas o Nike. Nike. La verdad es que siempre me ha gustado mucho más Nike que Adidas, ya no solo para camisetas, pero para vestir en general. Creo que es un poco por lo que se ha asociado siempre Adidas a la moda que yo he visto a mi gente de alrededor y lo asociaba con eso y no me gustaba ese tipo de vestir, esa forma de vestir y demás. Entonces siempre me ha gustado más Nike y de hecho las zapatillas que me suelo comprar o si me compro alguna ropa de deporte de marca suele ser Nike. Y son las camisetas que más me gustan también. ¿Cuál es tu equipo favorito de los que viste Nike? El Atlético de Madrid. ¿A que viste Nike? ¿A que sí? ¡Wow! Y entonces, aparte de Adidas y Nike, ¿cuál es tu marca deportiva favorita? Nike. Yo creo que sí, Nike. En cuanto a, pues eso, lo que he dicho, en cuanto a camisetas deportivas y ropa deportiva en general. O sea, ya no camisetas de fútbol, sino de otros deportes y para practicar cualquier deporte en general. O sea, para comprármelas yo, me refiero. ¿Camisetas con rayas o franjas o bastones o camisetas lisas? Pues la verdad es que prefiero camisetas lisas. Me gustan más las camisetas que son más sencillas, que tengan un color como principal. Y bueno, que hay algunas que son de rayas. Bueno, da igual que rayas. Pero también tienen esas un color principal normalmente. Pero sí que es verdad que las prefiero lisas porque me gustan más sencillas. Que no llamen como tanto la atención, yo creo. Vale, y si fuese a rayas, aunque ya has dicho que prefieres lisas, ¿cuáles te gustan más? ¿Rayas o líneas horizontales o verticales? Verticales, o sea, vamos a ver. O sea, no me gustan nada de las rayas horizontales. Como mucho, es que yo creo que ni siquiera tengo cosas de rayas horizontales en mi ropa normal. Bueno, a lo mejor sí hay alguna por ahí. Pero es que, o sea, yo creo que lo normal en ropa de no de fútbol es líneas horizontales. Pero en fútbol me gustan las camisetas con rayas verticales. O sea, no hay color. O sí. Y hablando de color, ¿cuál es tu color favorito para las camisetas? Uf. No sé. Yo creo que el negro. El negro me gusta mucho. Por lo menos las camisetas que te he visto a ti, negras, me gustan mucho. Y no sé, a lo mejor el azul, en plan azul eléctrico fuerte, ¿sabes? Tipo el Getafe, ¿sabes? Vale. Es que claro, se me vienen a la mente camisetas y... Uf, claro. Me gusta, por ejemplo, la del Inter. Está aquí la reviv. Y la de Japón. No, China. China. La de China, que enseñé en el vídeo de mis camisetas favoritas. Y no sé, quizá eso, el negro con el amarillo. Pues que veo camisetas, azules y blancas, que también me gustan. ¡Ay, qué difícil! Bueno, me voy a quedar con el negro y el amarillo y ya está. Esa es mi decisión final. Vale, ya las dos últimas para terminar. ¿Cuál es el color más feo que tú ves para una camiseta? Uf, el más feo. Uf, el gris o el marrón, yo creo, porque... Es que no hay ninguna, ¿no? Que sea gris o marrón, Juan. Sí, alguna hay, pero... Es difícil, ¿no? Pocas. No sé. Creo que el que menos me gusta es el rosa. Y ya no el rosa fuerte, como ha llevado camisetas creo que el Getafe en otra... No es su segunda o tercera equipación, no lo sé ahora. De entrenamiento. O de entrenamiento, vale, si es que no estoy segura. O el Madrid, aquel año que llevo una camiseta rosa. Esos colores fuertes no, porque me recuerdan un poquito más al rojo y no me parece que quede mal. Pero sí que creo que queda mal los colores rosas como más claritos o rosas almonado, como la camiseta que hicieron los del Barça, que no me gustó mucho. O algún rosa clarito. Pero sí que es verdad que intentan juntarlo con otros colores, que sí que queda un poco mejor. Pero para mí, ver a jugadores con ese color de camiseta creo que nos favorece bien, en general. Vale, ya la última pregunta tiene que ver con la anterior. ¿Cuál es tu combinación de colores que más odies, la que más fea te parezca? El marrón y el gris, ahí juntos. Pues no lo sé. O sea, yo creo que hay una que a ti te gusta mucho y a mí no me gusta y es el rosa con el morado. Es una combinación de colores que no me gusta, el rosa o el morado con el rojo es una combinación que no me termina de convencer. Por ejemplo, la camiseta de... ¿Cuál era? ¿Del Manchester City? ¿Cuál? La que tiene una raya así en diagonal. Naranja. Naranja, pues no sé. El naranja tampoco me gusta. Naranja con el morado tampoco me gusta mucho. O sea, yo creo que el morado con casi cualquier color que le metan no me suele gustar. O sea, el morado solo, por favor. Ya está. No, yo despido. Y nada, mi canal es Laobroni, pero vamos a ver, no interrumpas mi despedida, tío. Así como chicos y chicas, hasta aquí este vídeo. ¿Cómo te lo has pasado, Laura? La verdad que guay, o sea, está muy chulo el tag. Sí, yo creo que ya se lo he hecho a mi novia, se lo he hecho a mi hermano. Mis padres yo creo que no van a creer. Ya voy a tener que intentar contactar con youtubers o con gente para que se someta al tag. Así que en los comentarios también podéis dejar quién queréis que esté aquí. También la pregunta que os hemos dejado al principio del vídeo. Y bueno, si tienes algo que decir, Laura. Nada, que mi canal es Laobroni. Ojalá aparecies aquí el título, pero creo que no hay dinero en este canal para poder ponerlo. Así que no se puede poner. Pero ahora están saliendo unos rótulos muy bonitos que pone, dale un like y suscríbete. Para eso sí hay dinero. Sí, también podéis hacerlo en mi canal, darle a like a mis vídeos y suscribíos, que estoy empezando. Pero también os podéis suscribir aquí a mi izquierda y podéis seguirme en mi Instagram. Y aquí debajo os voy a dejar el vídeo de este mismo tag, pero que lo respondió Pablo, que es mi hermano. A ver si sabéis hablar. Y nada, que Laura no estará aquí mañana, pero yo sí que estaré con vosotros en un nuevo vídeo. Y nos vemos mañana por lo tanto. Así que, adiós. Adiós. La peor despedida que yo creo de mi canal. Pero no pasa nada, porque ellos me quieren.